Hey, ¿qué tal, Andoni? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, tío. Aquí he comido un par de patatillas. Pues mira, te cuento. Vamos a jugar al 90 Seconds Challenge. Vas a tener que contestar el mayor número de preguntas posibles mientras te comes las patatas. Muy bien. Pero, espera, que no hemos empezado todavía. ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! ¡Abra, abra! Venga, comenzamos. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Hombre, claro. De pequeño sobre todo. Un gol en fútbol tradicional que siempre le recordarás. El de Niesta, hombre. ¡P*** para todos! ¿Y un gol tuyo del que más orgulloso te sientes? El gol para clasificar más mundial este año. ¿Con qué menú McDonald's celebras la victoria? Con cuarto de libra. ¿Una canción que no te sacas de la cabeza? Chamaquita de Quevedo. Chamaquita buena, no te apri me he puesto. Ahora de desgrade total, vete lo he puesto. ¿Duki o Paulo Londra? Duki. ¿Canción favorita de Duki? Frontea. ¿Te raparías al cero si ganaras un mundial? Bueno, sí. Hombre, parezco una bola de billar, pero se puede hacer. ¿Neymar Touch o Mbappé Touch? Neymar Touch. ¿Con qué salsas acompañas unos McNuggets? Salsa barbacoa. ¿Qué te dejan fuera de juego? Esa pregunta misma. ¿Y a qué o quién le sacarías una tarjeta roja? A la gente que habla por teléfono en el AVE. Describe tu gol soñado. No al final del mundial, de rebote, un gol asqueroso. ¿El jugador de FIFA más chetado de este año? Para mí Mbappé Gislaña. ¿Un futbolista al que te gustaría darle un repaso en FIFA? Luis Suárez. ¿Y un futbolista que crees que te daría un repaso en el campo de fútbol? Antoine Griezmann. ¿Qué te pides en McDonald's cuando tienes mucha hambre? No, triple chisburgo. ¿Tu youtuber o streamer favorito? Colderio. ¿En Cuncu Tots o Bellingham Tots? Bellingham Tots. ¿Hablar todos los idiomas o poder hablar con los animales? Yo creo que los animales por mi perro. Pero los dos juegos con idiomas por otras cosas. ¿Eres de los que habla cuando come o estás callado? Mira, ahora estoy comiendo como un animal. ¿Te hiciste a Weehorse? No, me arrepiento. ¿Ganar por tres goles o marcar en el último segundo? Marcar en el último segundo que es el de lo mío. ¿En qué piensas cuando juegas? En el FIFA. ¿Y ahora mismo en qué estás pensando? En comerme estas patatas. ¿Cómo te llama tu madre cuando se enfada? ¡Andoni, vamos! ¿Cuántas patatas crees que te has comido? Entre 15 y 20. Pues nada, Andoni, ya hemos terminado. Menos mal. Ahora ya déjame disfrutar este glorioso momento. ¿Me das alguno a mí? No, son míos. Cóprate otra. ¡Suscríbete al canal!